Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando en esta noche especial Y este es el estilo y el sabor Vamos a iniciar a poner el sabor en esta noche Se llaman las palomitas 2020 Vamos a ponerle ritos, escena que suene ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y este es el estilo y el sabor Para la banda niños Kayser Esta noche familia 13 Pueden el sello bien perdón ¡Chemaya! Chicas César Bandito, niños pobres para Nisi Nisi Hechos y la hermosa Daniela ¡Ay Daniela! Esquicla Locateli Para Miley Disco está El Pollo y Javier ¡Ahora sí, Jack! ¡Ale! ¡Isabar! ¡Chemayor! ¡Tala banda! Pequeños hermanos fantásticos cruz Piño César cruz Hacen la linda y gosa Pon el sello, pon el sello ¡Chemayor! Ya llegó Ese pinche cosa fantásticos Piño César cruz Piño César cruz La pasadita para el pequeño ¡Ah! Ya son bien perrones ¡Ale! ¡Chemayor! Palomitas de maíz Que hay con la banda de lones Hidalgo el barrio seca ¡Ale! 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 Esos pinches LNK 41 La Fuerza aquí Pillo Rayando Orde Pequeñas de sabor para los coquetos Coquetos bonsai Por los chemayor Y palitos locos El moris y el gol Sanguito yo che grisenda Para Lucy conca Para Maris Homero morio Un palo alto Venga y el cachorro Ocho loquillo y ala Y el yes el famoso moris Hoy y siempre ¡Chemayor! ¡Chemayor! ¡Páganle ritmo! ¡Páganle ritmo! ¡Puente de ingreso contigo! ¡Es insomportable chuchito! ¡Piño es corazón de metal! ¡El famoso lochita! ¡Pónganse yo! ¡Pónganse yo! ¡Chemayor! ¡Chemayor! ¡Oye nada más que tu Dios! ¡Chemayor! ¡Esa noche chiquita! ¡Chemayor! ¡Niños sonideros! ¡Chaminos animáticos! ¡El famoso mío! ¡Niños pobres! ¡La T5 Cataluca! ¡La hermosa López! ¡Pónganse yo! ¡Chemayor! ¡Pónganse yo! 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 Chiquilichitos para ver, de arboledas, de lucha y loco, hoy y siempre y para siempre. ¡Chemayá! ¡Póngale arriba! La gente de la trampa grande, todos pequeños están presentes. ¡Venga con sabor! ¡Angelitos Chemayá! ¡Villos de corazón de ángel! ¡Siempre pon el sello, pon el sello! ¡Vaya! ¡Hermando Morales! ¡Siempre pon el sello! ¡Hoy nada más que tu dios! ¡Quindadra! Viste, los pintadas, hicimos en la calle, nos conocimos. Pequeñas bonsaias y nos pusimos. El famoso Miguel. Para mí es el famoso Angelito. Venga va la famosa Chiqui. Para Cruz y el famoso Picasso. Esa noche como siempre. La Minita del Centro. Con Lugui de Puebla. ¡Adiós! Lo solo chicos, con Lugui de Puebla. Donos chicos cuantos. K-F. Dona los locos peces, acidos Eigen. Co automation. Con el sello, mi perro. Dice la inminación. Al sonido lleva ya su apenas lento En casa de Juanita Allá en su moda Con la C4 Allá nos vemos Andele Saob Saob Rito Venga Rito Para la hermosa quince Niñas inseparables Hoy y siempre Su rato se amanecha